Repsol invertirá un total de 18.300 millones de euros en el próximo lustro para acelerar su plan de transformación hacia una compañía a cero emisiones netas y ser protagonista en la transición energética. La nueva hoja de ruta lanzada por el grupo, el segundo plan desde que Josu, Jon y Maz asumió las riendas ejecutivas de la compañía. Incide así en un proyecto para transformar Repsol en el horizonte de la próxima década, pero manteniendo como pilares la generación de caja que permitirá financiar esta apuesta por el crecimiento y una retribución atractiva para los accionistas. Las inversiones en iniciativas bajas en carbono del grupo representarán un 30% del total, ascendiendo a los 5.500 millones de euros, con el foco especialmente puesto en su expansión internacional en este ámbito. Así, la compañía apostará por la descarbonización de su cartera de activos y el desarrollo de un nuevo modelo operativo que pondrá en valor sus actuales fortalezas. Para sumar nuevos pilares en los que se apoyará la compañía en el futuro, como son el nuevo negocio cliente y la generación baja en carbono. Este plan estratégico 2021-2025 que lanza la compañía en medio de un escenario marcado por la crisis del COVID-19 que ha impactado especialmente sobre el sector petrolero, representará así un impulso para el grupo en su camino hacia ese 2050 en que pretende ser una compañía cero emisiones neta. Al final del periodo, la compañía presidida por Antonio Brufao prevé que su resultado bruto de explotación supere los 8.200 millones de euros.